Luego de una jornada más positiva, mercados internacionales vuelven a mostrar volatilidad por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así, en la apertura de la jornada del miércoles, los distintos activos financieros estaban mostrando una recuperación. Lo anterior, principalmente como reacción a las sanciones impuestas por países como Estados Unidos y Reino Unido a Rusia, las que se concentraron en limitar el acceso a financiamiento de este país. Debido a que este país en la actualidad no se vería tan afectado por estas restricciones, el mercado reaccionó de manera positiva, pues las medidas impuestas fueron menos severas que lo inicialmente esperado. Sin embargo, esta reacción inicial más positiva se revirtió, pues a lo largo de la jornada se anunciaron nuevas sanciones contra Rusia. Lo anterior sería una respuesta a las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin en que señaló que las regiones de Ucrania en conflicto serían estados independientes. Además, durante el día jueves, Rusia realizó una operación militar, la que incluyó el despliegue de tropas y ataques con misiles a distintas ciudades de Ucrania, profundizando el conflicto en la región. En este contexto, los activos financieros de riesgo están mostrando un retroceso relevante. Así, los índices accionarios de Europa muestran caídas en torno a 5%, mientras las de Estados Unidos lo hacen en torno a 3%. Por su parte, la tasa de interés del bono del tesoro de 10 años cayó hasta niveles de 1,85%, debido a una mayor demanda por su calidad de activo refugio. Mientras tanto, el barril de petróleo Brent opera sobre los 105 dólares, nivel más alto desde el año 2014. Con todo, en este contexto de volatilidad, te recordamos la importancia de mantener un portafolio diversificado, lo que te permite sortear de mejor manera estos eventos de mayor incertidumbre. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestro contenido de actualidad, recomendaciones y cápsulas educativas, te invitamos a visitar nuestra página web visinversiones.cl o contactando directamente a tu Ejecutivo de Inversión.